¡Suscríbete! Había visto que no tenemos ningún tutorial de Atlas, así que bueno, vamos a verlo, vemos que le han cambiado el fondo de pantalla, le han cambiado un poquito la presentación, así que bueno, ya sabéis que este héroe era uno de los héroes más terribles del meta, de los tanques más potentes, fue nerfeado durante todos los parches, parche tras parche, le fueron cayendo nerfs, pero eso no quiere decir que no se pueda jugar ni que sea un mal héroe, sigue siendo igual de terrible, pero con la pequeña diferencia de que ya no es totalmente decisivo, ¿vale? Ya sabéis que cuando salió el héroe estaba totalmente roto o desbalanceado, como queráis llamarlo, ya que con la combinación de sus habilidades era imperable, o sea, quien tenía Atlas ganaba la partida. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a este aliento frígido, la cual viene a ser la pasiva de Atlas, que nos dice que Atlas genera aliento frígido a su alrededor de 5 segundos cada vez que lanza una habilidad a los enemigos que permanecen en el área durante 1,5 segundos, que se le reducirá su velocidad de movimiento en un 50% y la velocidad de ataque en un 50%, puede eliminar el efecto lento y inmediatamente dejando el área de lente frígido. Atlas gana de 25 a 60 de defensa física y mágica cuando está dentro de aliento frígido, esto irá subiendo durante los niveles, irá escalando. Esto es algo similar al ítem dominio de hielo, también se puede stackear, podéis combinar la pasiva de Atlas con el dominio de hielo para aumentar esa reducción de velocidad en movimiento y velocidad de ataque. Luego lo veremos en el modo de prueba, ya que básicamente cuando le hacéis una habilidad veréis como una especie de niebla a su alrededor, que es lo que va a meter ese slow y esa reducción de ataque speed. Esto lo nerfearon también con los parches, lo que fue el tema de la defensa física y la defensa mágica. Vamos a pasar a la primera habilidad, este aniquilar, que nos dice que Atlas rompe el suelo y causa 3 explosiones, cada explosión inflige 230 más 60% de poder de mágico total a los enemigos. Aquí nos dice que estado expulsado, esto lo han cambiado, han cambiado el nombre, antes se llamaba en estado de eyección, que es la segunda habilidad. Si Atlas ha sido expulsado de su mecha centinela, tanto él como su mecha centinela lanzarán a aniquilar. Esto quiere decir que cuando lancemos la segunda habilidad, que es cuando Atlas sale de la coraza, si lanzamos la primera habilidad, tanto él como la coraza lanzarán la primera habilidad. Por eso es conveniente que la hacemos en ese estado, para lanzarla doble. Vamos a pasar a esto que se llama partida perfecta, que es lo que pone ahí estado expulsado, que era lo que antes se llamaba estado de eyección. Atlas ingresa al estado proyectado, bueno ya vemos que aquí le cambian todos los nombres, ganando 40% de velocidad de movimiento e inmunidad a efectos lentos. En este estado, el centilena mecha seguirá al piloto a una velocidad creciente, solo se puede controlar mediante su presión. Bueno, esto es un rollazo, Atlas volverá mecha infligiendo tal, 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 tal a los enemigos cercanos aturdiéndolos durante un segundo. Y en estado expulsado, Atlas ingresa, comparten la misma barra de HP y reducen el 50% de daño recibido en estado. Bueno, resumiéndolo, la segunda habilidad hace como un pequeño dash, el pulpo digamos que sale de la armadura que os va persiguiendo y gana un 40% de velocidad de movimiento. Perfecto, ojo, no es totalmente inmune a los efectos de control. Lo que es inmune a los efectos de control es la armadura, pero lo que es Atlas en sí, lo que es el pulpo, no es inmune. Sí que le podéis aturdir y sí que le podéis empujar, sí que le podéis hacer de todo. Pero, ¿vale? Atlas y Meche comparten la misma barra de vida, o sea, que el mismo daño que le hagáis a ambos será compartido al juntarse la armadura. Y al juntarse la armadura, todos los que estén alrededor serán aturdidos durante un segundo. ¿Vale? Esto fue nerfeado al combinarlo con la ultimate, que fue el gran nerf de Atlas, ¿vale? Vamos a leer la ultimate y explicaremos en qué consistía esto para los que seáis nuevos o no lo hayáis visto. Atlas lanza las cadenas y comienza a canalizar, solo se puede interrumpir suprimiendo. Infligiendo 225 más 75% de poder de mágico total como daño mágico a los héroes enemigos, golpeándolos y ralentizándolos en 40% durante 3 segundos. Usar estabilidad de nuevo, mientras que analizas, Atlas arrastrará los objetivos hacia él y les arrojará al lugar designado, Infligiendo 360 más 100% de poder mágico total como daño mágico. Usar estabilidad en estado de eyección, Mecha Sentry, aquí le ponen los nombres que le da la gana, regresará a Atlas inmediatamente. Pero el efecto de aturdimiento se ha reemplazado por 40% de efecto lento. ¿Vale? Aquí es donde queríamos llegar. ¿Qué era lo que pasaba antes con Atlas? Que cuando estaba en estado de eyección, o sea, cuando lanzabais la segunda habilidad y usabais el pulpo, Si vosotros, bueno, esto lo sigo haciendo, si vosotros al estar separados, cliqueáis la ultimate, se juntan inmediatamente. ¿Qué pasaba antes? Que al hacerlo, también aplicaba el aturdimiento de un segundo que aplica cuando se junta la armadura y el pulpo. Esto lo quitaron porque esto estaba demasiado OP, porque claro, vosotros os lanzabais con el pulpo, lanzabais un parpadeo Y justo cuando estabais en medio de la TF, tocabais la ultimate y les aturdíais a todos durante un segundo, más aparte les metíais el slow. O sea, era casi imposible que se escaparan de vosotros. Y luego lo que hace Atlas es que los coge a todos con las cadenas, hace como una especie de RKO, los coge a todos, los agrupa y los tira contra el suelo. Y antes también los aturdía. O sea, era un doble stun, por eso que quien cogía a Atlas ganaba la partida. Vamos a hablar de tema de hechizos, tema de emblemas. Vamos a ver, para el tema de emblemas yo os recomendaría dos. Esto ya iría un poco al gusto. Uno de ellos sería este. Emblema de support, ¿por qué? Por varias razones. Porque Atlas de por sí es bastante lento. Entonces con este aumento de velocidad de movimiento, cuando salís en estado de eyección sois muy rápidos. Da 40% de velocidad de movimiento más el máximo que os da el emblema. Entonces corre bastante. Más aparte, Atlas gasta bastante maná. Esta regeneración híbrida, tanto de vida como de maná, os puede ayudar muchísimo. Y también este cálmate. Bueno, esto ya sabéis que nos reduce el tiempo de reaparición en 15% y también el hechizo de batalla en un 15%. Que en la mayoría de casos yo os recomendaría que llevéis un parpadeo. Ya no se puede hacer el truco del almendruco, ya no se puede hacer lo de antes porque ya no os aturde. Pero igualmente podéis lanzar el parpadeo, quedaros en medio de todos y lanzar una ultimate rápido para pillarles. Esto lo podéis hacer igualmente pero sin aturdirles. Otra opción sería que llevemos los emblemas de tanque. Esto ya es a gusto de cada uno. Si os digo, con emblema de tanque será más duro pero más lento. Con emblema de support será más débil pero será más rápido y regenerará más maná. Esto ya es al gusto de cada uno. En el tema de... Por supuesto yo recomendaría que no lo llevéis de esta manera. Que llevéis... O tres puntos en... Esto ya depende de las botas que vayáis a elegir porque donde más lo vais a notar es en el early, ¿vale? Depende de las botas que llevéis. O tres puntos en defensa mágica, tres puntos en defensa física. O dos puntos en uno y uno punto en el otro. Por supuesto tres puntos en reducción de enfriamiento porque conseguiréis un 10% para reducir el enfriamiento de la ultimate que tiene bastante cooldown. Y luego yo recomendaría o que llevéis este golpe valiente ya que cada vez que les aturdáis os curaréis. O también esta explosión de conmoción que os va a ayudar a hacer mucho daño. Esto también lo dejo a vuestro gusto. Recordar, emblema de tanque si queréis ser más duros y tener estos dos talentos. El que más os guste yo suelo jugarlo con explosión de conmoción. O emblema de support si queréis ser más rápido. No tener que depender de los collares de maná y tener... O sea, reaparecer antes después de morir. Y sobre todo reducir el cooldown del parpadeo. Vamos al tema de equipamiento. Aquí os traigo tres builds y las vamos a explicar todas. Vale, esto ya elegiréis vosotros la que más os guste. Pero vamos a ver las tres builds. La primera build tenemos unas botas de guerrero. Tenemos un yelmo maldito que veremos luego como se estaquea. Es un ítem que le podéis sacar mucho provecho también al dominio de hielo. Ya que si por ejemplo lleváis un yelmo maldito, el efecto de daño en área lo hará en estado de eyección tanto el pulpo como la armadura. Esto lo veremos después. Además que también se estaqueará el slow del dominio de hielo. En esta build tenemos híbrido. Vale, tenemos botas de guerrero. Yelmo maldito para ganar resistencia mágica y daño extra. El dominio de hielo que va a ser un ítem bastante bueno para atlas. Para aumentar ese efecto de la pasiva. Escudo de Atenea para reducir todo el daño mágico. Tenemos también una coraza antigua. Un ítem muy bueno para reducir todo ese daño físico. Y aquí jugaríamos con el ítem de recorrer. El ítem de recorrer puede estar muy bien para atlas. Ya que obviamente cuando os vean salir de la armadura van a entender que vais a intentar pillarles. Entonces cuando estéis en estado de eyección también podéis utilizar el ítem de recorrer para ser más rápidos. Correr más y pillarles. Vale. Vamos a pasar a la segunda build. Esta es una build sobre todo de velocidad de movimiento. Esto si le combinamos con el emblema de support atlas es rapidísimo. Luego veremos la diferencia entre las dos builds para que lo veáis. Aquí empezaríamos con ítem de recorrer. Aquí lo tenemos al final pero es un héroe en el que podría ser bastante recomendable que lo utilicemos de primer ítem. Esto ya lo dejo al gusto de cada uno. Yo cada vez lo estoy utilizando más. Y en esta build ya os lo digo. Tendríamos aquí el aumento de velocidad de movimiento del ítem de recorrer. Tendríamos el aumento de velocidad de las botas rápidas. Más probablemente la jugáramos aquí con emblema de support. Por lo que nos aumentaría muchísimo la velocidad de movimiento que se sumaría al 40% del estado de diyección. Y aquí esto es muy relativo. Porque como explicamos en el anterior vídeo y en la mayoría de vídeos. Deberíamos de ir cambiando la build en función de los enemigos que tengamos delante. Y de las exigencias de la partida. De quien sea el hiper carry. De quien sea el primero en oro. De la cantidad de magos. De si tienen AEC. De si tienen todo daño físico. Entonces estas cosas son orientativas. Y aquí esta última build. Sería una build si no queréis morir. Esta sería una build sobre todo para tirarse bajo torre. Ya que tendremos las botas duras que nos reducirán el tiempo controlado. Una inmortalidad bien pronto. Esto está pensado para que os tiréis bajo torre. Un escudo de Atenea para no tener tanto daño. Como con el yelmo maldito. Pero si reducir todo el daño mágico en la medida de lo posible. Una coraza antigua. Unas alas de la reina. Y el ítem de recorrer. Hay mucha gente que me preguntáis si el tiempo fugaz. Y yo no recomendaría el tiempo fugaz. Porque puede estar bien la idea. Pero ya sabéis que tiempo fugaz. Vamos a sacarlo aquí por ejemplo. Para que lo veáis. Tiempo fugaz es un ítem que os da 15% de reducción de enfriamiento. Lo cual está muy bien. Y sobre todo la pasiva. Al flujo temporal que nos dice que después de una eliminación o una asistencia. El enfriamiento de la definitiva se ruce inmediatamente en un 30%. Esto quiere decir que por cada uno que muera o por cada asistencia. Lo reduciría el cooldown de la ultimate en un 30%. Con lo que si hubiera 3 bajas. O 4. O sea con 3 ya reduciríais un 90. Con 4 un 100%. Con lo que podríais tirarla automáticamente. Pero ojo. Estáis ocupando un espacio con un ítem de mago. Atlas ya no es tan fuerte. Ya no es tan duro como antes. Ya que la han nerfeado mil millones de veces. Entonces si por ejemplo vosotros os lanzáis a una teamfight. Y muere uno o no muere nadie. No se activaría la pasiva del tiempo fugaz. Con lo que esto sería inútil. Lo cual lo podríamos suplir. Aquí por ejemplo en esta build última. Tenemos dos ítems de reducción de enfriamiento. Que sería un 20%. Ya sabéis que el máximo es un 40. Si por ejemplo llevamos emblema de tanque. Y cojamos ese 10% que ya habíamos dicho. Sería un 30%. Y aquí a lo mejor podríamos cambiar. El revivir por un dominio de hielo. O un oráculo que nos podría dar el otro 10% restante. Ya tendríamos un 40. Lo cual sería mucho. ¿Vale? Ahora vamos a ir al modo de prueba. Vamos a ver las habilidades. Vamos a ver los combos. Y cuál es la manera de jugar a Atlas. Bueno gente. Ya estamos aquí en el modo de práctica. Con Atlas. Vamos a ver cómo funcionan las habilidades. Las vamos a explicar. De qué manera jugar al héroe. Cómo hacer los combos. Y cómo sacarle el máximo provecho. A este fantástico héroe. Vale. Vemos aquí la primera habilidad. Que tiene un tamaño considerable. Lo que podría ser el espacio entre las dos paredes. Por ponernos un ejemplo. Que pega tres golpes en el suelo. Lo que vemos alrededor de Atlas. Como esa niebla con fragmentos de hielo. Es la pasiva de Atlas. Que nos va a dar defensa física. Defensa mágica. Y va a reducir la velocidad de movimiento. La velocidad de ataque. Un 50% de los enemigos que tengamos alrededor. El tema de la segunda habilidad. Luego veremos cómo combinar la primera con el resto de habilidades. La segunda habilidad ya he visto que es como un dash bastante largo. En el que Atlas sale de la armadura. Vale. Cosa soy decir sobre esto. Nos dice la habilidad que es inmune a los efectos de control. No es totalmente inmune a los efectos de control. Lo que es inmune a los efectos del control. Es la armadura. Pero al pulpo se le puede aturdir. Vale. Entonces una manera de hacerle counter a Atlas. Es que empujéis para atrás. O aturdáis a el pulpo. Y que se quede quieto. Y se junte con la armadura. De este modo no podría seguir avanzando para iniciar. Es una cosa que cuando juguéis a Atlas también deberéis de tenerla en cuenta. Más aparte vamos a soltar al toro para que venga por aquí. Cuando se junten el pulpo y la armadura nos ha dicho que aturdirá al enemigo durante un segundo. Aquí lo tenemos. Aquí lo vemos. Le aturde durante un segundo. Y vemos como al sacar esta pasiva le reducimos la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque. Que más cosas decir que cuando estamos en estado de eyección esto nos lo explica la habilidad tanto Atlas como la armadura lanzan la primera habilidad. Además de que la habilidad pasiva también está compartida por ambos. Vemos como sale la niebla alrededor de los dos. Y como cuando estamos en estado de eyección también lanza la primera habilidad dos veces. Vamos a ver el tema de la ultimate. El tema de la ultimate es un casteo. Tenéis que dejar el dedo apretado para que la siga casteando. ¿Veis como el área va creciendo? Vamos a quitar el cooldown de esta habilidad. Ahora mismo tenemos un 35% de reducción de enfriamiento. Ya que aquí tenemos 5% del emblema, dominio de hielo, el ítem de recorrer y las alas. Que se da un 30 más un 535. Lo cual está muy bien y nos deja la ultimate en 25 segundos de cooldown. Por lo que veis que no sería necesario llevar aquí un tiempo fugaz. Vale, aquí lo tenemos sin CD. ¿Qué decir sobre esta habilidad? Esta habilidad lo que hace es que mete slow. ¿Veis? Si se salieran del rango de la habilidad se soltarían de la cadena y no los cogeríais. Por lo que yo os recomiendo que esta habilidad no la casteéis más de medio segundo. O sea, ¿cómo se empezaría, cómo se pillaría alguien con atlas? Sería así. ¿Vale? Sería así o con un parpadeo. Esto era lo que estaba roto antes de atlas, ¿no? Vosotros iniciabais así, tirabais un parpadeo, la ultimate y de aquí no se escapaba nada. Nadie, perdón. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que el efecto del choque que aturde un segundo, ¿veis? Si vosotros clicáis automáticamente se junta el pulpo con la armadura. Antes también aplicaba el segundo de stun. Entonces esto era una locura porque vosotros iniciabais con la segunda y parpadeo. ¿Vale? Hacíais esto, caíais encima del enemigo y al hacer esto los aturdíais a todos durante un segundo. Lo cual era imparable. O sea, atlas era imparable. Quien tenía atlas ganaba la partida. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? También al chocar contra el suelo también los aturdía. Era un doble aturdimiento. Entonces lo que hicieron fue quitarle que cuando hagáis esto aturda a los enemigos. Para darles una pequeña chance de escapar. Antes se quedaban aturdidos durante un segundo. Con lo que vosotros podíais cargar más tiempo la ultimate. Ya veis que va creciendo el circular de la habilidad. Con lo que tiene un mayor rango de agarre. Y podéis saltar más lejos. ¿Vale? Veis que aumenta el círculo con lo que podéis coger a enemigos que estén mucho más lejos. Y también podéis saltar vosotros mucho más lejos. ¿Cuál es la manera de iniciar ahora? La misma que antes. ¿Vale? Pero rápido. No más de medio segundo porque se os pueden salir muy fácil. ¿Veis como aquí aplicamos el efecto de slow? ¿Qué más cosas que decir aquí? Aquí estamos jugando con emblema de support. Ya hemos dicho que podemos jugar con emblema de support y con emblema de tanque. A cuestión de gustos. ¿Qué es lo que ganaríamos con emblema de support? Que Atlas sería muy rápido y sería muy fácil iniciar. Vais a ver la velocidad. Más aparte aquí tenemos el inspirar del ítem de recorrer. Ya habéis visto que hemos llevado desde la base hasta la primera torre. O sea, hasta la última torre o la primera torre con lo que hay de ir. Ahora cambiaremos a emblema de tanque y jugaremos con una build más de tanque para que veáis la diferencia. De acuerdo, aquí tendríamos lo que sería el mismo Atlas pero con emblema de tanque y sin ítem de recorrer y sin botas de velocidad. Entonces vamos a ver la diferencia hasta donde podríamos llegar para que veáis la diferencia de velocidad de movimiento. Veis que apenas llegamos a la segunda torre. Con la diferencia de que con emblema de support, botas de velocidad y el ítem de recorrer llegamos hasta aquí. La distancia de una torre más lo cual es bastante considerable ya os digo. ¿Cuál es la diferencia? Correrá más, tendrá más regeneración, más engage pero será más débil. Aquí con este emblema y estos ítems y estas botas y todo sería un Atlas muchísimo más duro, muchísimo más tanque. Eso ya lo tenéis que ver vosotros en función de vuestra manera de jugar, del equipo que tengáis delante, de si lleváis un tanque, de si lleváis dos tanques. De acuerdo, vamos a ver otra cosa. ¿Cuál es la manera ideal? Algunos truquillos con Atlas. Yo recomiendo que siempre no vayáis por en medio, que intentéis estar escondidos en los arbustos. Entonces este punto sería un punto bastante bueno para iniciar ya que les esperaríamos a que pasaran por aquí y simplemente tendríamos que lanzar la segunda habilidad y la última. Y aquí les cogeríamos y les podríamos traer aquí con nuestro equipo. Esta sería una jugada bastante buena y bastante útil que se suele utilizar con Atlas. Quitamos aquí el cooldown para repetirla, ya sabéis. Podéis esperarles aquí con vuestro equipo ya sea en mid game o en late game o incluso nada más tengáis nivel 4. Y les esperáis a que pasen por este camino, salís, la ultimate automáticamente y para adentro. Y los tiráis aquí al otro lado de la pared con vuestro equipo para que los pueda rematar. Otra jugada que también podéis practicar hacer es lo mismo desde aquí. Esto sería más bien una jugada de late game. Ya que cuando estén defendiendo esta torre podríamos hacer lo mismo. Podríamos saltar al otro lado y atraerlos hasta aquí. Los pillaríamos aquí y los podemos tirar al otro lado de la pared. Esta es una jugada un poco más complicada, peligrosa, ya que entraríamos bajo torre. Tenéis que hacerlo bien. Aquí los cogeríamos y los tiraríamos al otro lado de la pared sacándolos de la torre donde nuestro equipo los fulminaría. Del mismo modo podéis hacer la misma jugada en todo tipo de arbustos. También por el tema de invadir. Este también sería una buena jugada. Aquí saltaríamos a por ellos, los cogeríamos y nuestro equipo los remataría. Ya os digo, es un héroe que no está tan en el meta. Se sigue viendo en muchas partidas. No está tan en el meta. Ya os lo digo, el tema de antes era imposible. Había que banearlo porque si algún equipo lo cogía la partida estaba perdida. Para el equipo que lo tuviera enfrente. ¿Por qué era tan fácil como hacer esto? Salíais en estado de eyección, parpadeo la ultimate. Y aquí he estado yo un poco lento, pero bueno. Lanzabais la ultimate y los aturdíais durante un segundo con lo que era casi imposible que escaparan. Pero de todos modos sigue siendo un héroe bastante bueno para que lo tengáis en consideración. Ya que tiene una muy buena ultimate para coger a todos los enemigos. También esto necesita práctica, ¿vale? Tenéis que, sobre todo, intentar meteros al máximo. Intentar cogerles la espalda. No intentar al primero que tengáis delante meterle la ultimate. Tenéis que intentar llegar todo lo lejos que podáis. Y si podáis meter un parpadeo para ganar distancia, mucho mejor. Luego solo tenéis que cliquear la ultimate. Ya os recomiendo, no más de medio segundo o de un segundo. No intentéis cargarla entera porque no les vais a coger a todos en la vida. Y esto os va a funcionar muy bien para convear con todo tipo de héroes que también tengan algún CC masivo. ¿Vale? Con atlas se pueden hacer combos muy, muy buenos. Así que nada, chicos. Esto es todo por hoy. Estos son los consejos que os traigo para que juguéis este héroe. No teníamos aún un tutorial de atlas en el canal. Pero os recomiendo que lo juguéis. Le cayó, le cayeron muchos nerfs. Le nerferon el tema de la ultimate. No es que no sea un buen héroe. Se puede jugar. Sigue siendo un muy buen héroe. Un héroe muy peligroso. Pero ya no es un héroe imparable. Como pasaba antes que quien tenía atlas ganaba la partida. Aunque estuvieras perdiendo, la remontabas tú solito. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero vuestros me gusta, vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.